Este miércoles se rumoró que el Partido Cambio habría presentado una denuncia en contra del partido Movimiento Semilla, al asegurar que una persona que aparece como afiliada afirma que su firma fue falsificada y sus datos utilizados sin su consentimiento para que así el partido político, que hoy se sitúa en el segundo lugar de las elecciones, pudiera inscribir su agrupación en el año 2019. Ante esta situación, el Partido Cambio, mediante un comunicado, afirma que aún no ha presentado ningún tipo de denuncia. Sin embargo, indica en su segundo párrafo que exhorta al Ministerio Público para que, de conformidad con lo que establece el ordenamiento guatemalteco, cumpla con investigar y determinar si existe o no delito penal. En su comunicado, el partido indica que, de ser verídica la información, la agrupación Cambio presentará la denuncia penal al Ministerio Público y también de forma administrativa donde corresponda, y se realizará una tercera denuncia al Tribunal Supremo Electoral.